El juicio comenzó aproximadamente a las 9 y media de la mañana, con incidentes planteados por parte de la defensa que sostenían que las causas habían prescripto y que por ese motivo debía darse por concluido el juicio, declarar la inocencia de Cabrera y además darle la inmediata libertad. Las pretensiones de la defensa han sido rechazadas por el tribunal, así que el juicio sigue su curso. Se prevé que sean 5 jornadas, hay 18 testigos propuestos y en la jornada de hoy se está comenzando a dilucionar este juicio que durante mucho tiempo no ha habido juicios presenciales. En este caso, Cabrera está en tribunales, está participando del juicio de manera presencial. En cambio, la denunciante Cecilia Torres de Mana está en su casa, pero no por disposición del tribunal, sino porque es el contacto estrecho de un hijo que tiene COVID positivo. Decíamos, hay 18 testigos citados, hoy vinieron dos, acaban de darle la posibilidad de irse a su casa porque no van a declarar hoy, es decir que la jornada se puede extender un día más, el juicio de lo previsto, pero hoy harían uso de la palabra la denunciante y probablemente el golfista, Pato Cabrera. Eso es lo que decía, lo que ha dicho su defensor. La modalidad del juicio es esta. En una sala están los acusados, los jueces, fiscales, y en otra sala está el público y la prensa. Nosotros seguimos el caso desde estas pantallas. No se puede mostrar las declaraciones que hagan tanto los testigos como la víctima, ni tampoco el acusado. Pero iremos contando a lo largo de los días cómo es el avance de este juicio que evidentemente tiene un interés no solo local, sino diríamos internacional por la magnitud de la persona que estamos hablando. Ángel Pato Cabrera lleva seis meses detenido, gran parte de esa detención la ha cumplido en Brasil, después se logró la extradición, está en Córdoba, y estamos hablando de tres delitos que habrían ocurrido en dos ocasiones, se han acumulado en este juicio, y precisamente eso es lo que se ventila en la Cámara Segunda del Crimen, acá en Tribunales 2. Escuchemos la palabra del abogado defensor y del querellante. Hoy comienza el debate. Incórpora y va a estar el señor Ángel Leopoldo Cabrera, llega en calidad de detenido. La acusación en dos procesos acumulados, lesiones leves, lesiones leves calificadas en concurso real con hurto simple. Esto tiene que ver con violencia de género, el rostro visible de un flagelo que está minando los cimientos de una sociedad. Hoy, ¿qué va a ocurrir? Comienza el debate, se va a leer la acusación, el señor Cabrera tendrá la posibilidad de declarar o va a tenerse declarar, declarará la víctima, dos testigos más, y prosigue el debate, con un objetivo, que las pruebas hablen. Esta es la casa de la justicia, ha llegado el momento de la verdad, y son las pruebas las que le dirán a la Presidenta del Tribunal, sin mérito para absolver o, como entiende la querella, para condenar. Todo habitante de este país se presume inocente hasta que una sentencia condenatoria no lo declare culpable. Entro con esa convicción republicana y de fe en la Constitución de que estamos en presencia de un inocente que va a ser juzgado a los fines de acreditarse si finalmente es o no es responsable de algún hecho delictivo. ¿Cuánto puede influir el hecho de que él, en su momento, no se presentó a la justicia y permaneció en el exterior? Esa es una circunstancia que, desgraciadamente, ha sido mal interpretada. Tenía derecho, y lo dicen las resoluciones judiciales, y autorización para poder salir del país, incluso sin dar aviso de ninguna manera, porque nunca pesó sobre él esa restricción. Ocurre que, encontrándose ausente, se fijó la audiencia y debía, en consecuencia, comparecer. La crisis producida por la pandemia para los vuelos internacionales contribuyó a que él, en un momento determinado, permaneciera ya después de haber cumplido con su actividad profesional en los Estados Unidos de Norteamérica, que es su trabajo, de donde él obtiene los fondos para vivir y la explotación de la fundación que tiene a su cargo de la ayuda social, no pudiera regresar a Argentina. Todo esto lo va a tratar de explicar él en la audiencia.